Siéntate o túmbate cómodamente sobre la superficie escogida, manteniendo la espalda recta y los brazos relajados. Cierra los ojos o entórnalos bajando la vista ligeramente. Centra tu atención en la respiración, como ésta produce un movimiento en tu cuerpo, diferente cuando entra con cada inhalación y distinta con cada exhalación al salir. Ahora, lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo en contacto con la superficie sobre la que descansas. Nota la presión de tu cuerpo en las superficies de contacto y con cada respiración, siente que tu cuerpo se hunde ligeramente en ella. Deposita tu consciencia en la zona del abdomen. Siente como sube cada vez que entra el aire con una inhalación y desciende con cada salida del aire en la exhalación. De la misma manera, el pecho se eleva y desciende como lo hacen los pulmones al respirar. Siente o imagina como cada inhalación entra el aire y desciende desde los pulmones, por el abdomen a la pierna izquierda. Nota cómo llega al pie izquierdo y a cada uno de sus dedos. Sé consciente de las sensaciones en cada uno de los dedos. Si sientes frío, calor, la presión del calcetín o tal vez no hay ninguna sensación. Siente ahora como con cada exhalación el aire asciende desde los dedos, por los pies, la pierna, llega al abdomen y abandona al cuerpo por la boca. Ahora, siente o imagina como con cada inhalación entra el aire y desciende desde los pulmones, pasa por el abdomen a la pierna derecha. Nota cómo llega al pie derecho y a cada uno de los dedos. Deja que tu atención se deposita ahora en ambos pies y ascienda poco a poco hacia los tobillos, ambos gemelos, las rodillas y los muslos. Observa ahora cómo el aire fluye a través de las ingles, la pelvis, la espalda y hace que el abdomen se infle y desinfle. Permite que tu atención se centre en la manera en la que el aire fluye por las manos, sus dedos, asciende por las muñecas, pasa por los brazos y llega a los hombros. Centra tu atención en el cuello, el cráneo, la frente, la cara, los ojos y la mandíbula. Si sientes alguna tensión, déjala ir con cada exhalación. Dirige por último la atención a todo tu cuerpo. Permite que las tensiones lo abandonen con cada respiración. Poco a poco, vuelve a centrar tu atención en el espacio que te rodea. Visualiza este espacio e imagínate en él. Lentamente, ves abriendo los ojos y toma conciencia de este contexto. Las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El saludo, el saludo, la v間o. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!